¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Carajo! ¡Eso ahorra tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Aca no! ¡Para! ¡Ahí está! ¡Pasá! ¡No lo voy a hacer! ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, porque yo lo voy a hacer Yo entiendo como es Déjame tratar que lo haga Dejame tratar que lo haga Y ahora SI es acá ¿Y Walter? No entendía nada Bueno si, blablabla, dame el corazón Igual ya lo tengo A volar como gallina Ah, mira Esa Espera Espera Si mal, a los tomates, boludo No, no Ah, no, para Salí Vení para acá Esto si hay que tirarlo entero Dejalo, dejalo que caiga Vení para acá Tiene que terminar Ah, bueno no importa Te quedas como preservativo encima No Mierda que no se quiere subir Esto funciona así Lo que no me sale Supone que hay una Ah Ah, ya se ha cerrado No, bueno Creo que no hay nada ahí arriba O sea Ah, ya se ha cerrado Para que Casi me muero Acá es Acá hay que voler para atrás Voler No, te puedo creer No, no, no No, no Eso es práctico solamente para matar al enemigo No, no Espera Esto es de otra manera Espera Ahí No importa No sé que lo ha agarrado No importa Eh Mirá Ahora sí En esto En esto Si conviene dejarlos caer A este No O Eso te voy a decir Porque también otra opción es A dejarlo caer Y justo atajarlo Para que no caiga Ah Quédate justo de la punta Porque Espera Dios me pregunte ¿Por qué no cayó eso? Espera Uy No importa Ah bueno Llegaste Eso estuvo excelente ¡Gol! 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 No importa Si se caes Yo te atajo Ahí está Espera 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 No te puedo creer No te puedo creer No No Dejame de joder Acá lo podemos saltar igual Este no Este no Este no Bueno A uno sí Ah no Es un poco Para que me olvidé Que no Yo estoy viendo el de atrás Pero no Espera claro que hay un camino acá abajo ahora es imposible volver a dejar que me meto yo y no importa me meto yo y ya no metemos los dos y acá ahora va a venir la parte jodida porque esto viene ay dios, ah peor no puedo salir porque te agarraste una pared y por eso esos niveles de mierda que está el viento que flota para arriba si, definitivo, espera, espera, espera un segundo correte dejá de caer si, dejá de caer al lado nunca te reviví no me había olvidado que no te exploté una rueda tuya, no es que me pegás y nada espera, no era así era, no era así era de este lado ay dios, agarramos pegame boludo ay dios lo voy a hacer no se muere por ser gallinas parecen unos patos espera, porque esto era, no, esto solo nos condena volve, vení para acá boludo, dale y pegame, pegame que, ahí está, espera que ahora vuelve otra VELOBIISMO, pegame, dale boludo esperado, que ahora, pero no podes mantener en vuelo, mira, que te toques ahí está ah, por que? hoy dios oh dios rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr p***** 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 pero la concha la lora, la unica vez pegame aca tiene que romper a la mierda vos, ya se que ale boludo, ese mano flota este ahi esta, deja de caer 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 arriba nuestro caiga quien caiga dale dale, no importa, estoy abajo lo importante es que llegamos no te pases vamos de vuelta uuuh que chido un colazo y nos sigue faltando uno no bueno, ahora la tenes jodida Hijo de puta, vago de mierda Vago de mierda Ahí está la parte jodida, vení para acá Eso no te lo hago ni loco ¿Para qué me pegás, boludo? Ay, Dios ¿Para qué me pegaste? Encima que te revivo Encima que te revivo me pegás, boludo Encima que lo peor lo quiero hacer más rápido No sé por qué Cuentito No importa la moneda Esto sé que falta No importa Vení para acá Dale que esto se cae Dale que esto se cae No importa Lo importante es llegar Así que mejor te voy a revivir por las dudas Mantequilla Guarda que resbala Te dije que resbalaba Ni hacía tocar Ni hacía tocar Ni siquiera llegué a tocar ¿Qué mierda pasa? Ahora te quiero pegar y no llego Ahí está, vamos Y con lo que falta No me hacía eso No me hacía eso Nooo Dejate de joder Pero boludo No me jodas No me jodas No me jodas Gracias por ver el video